altos del golán en 1973 este terreno rocoso en la frontera entre israel y siria se convierte en un campo de muerte centenares de soldados israelíes sin preparación se encuentran cara a cara con 1200 tanques sirios lo único que yo veía de horizonte a horizonte era el ejército sirio entero que venía directamente hacia mí fue una guerra sin cuartel y ninguno de los dos bandos dio ni un paso atrás las bajas son apabullantes y el futuro de oriente medio está en juego en una de las batallas de tanques más espectaculares de la historia era dantesco inconcebible un infierno altos del golán frontera entre israel y siria 1200 kilómetros cuadrados del territorio más disputado del planeta es un terreno escarpado yermo y volcánico ocupado por israel desde la guerra árabe israelí de los seis días de 1967 tanto israel como siria lo reclaman como propio en otoño de 1973 esa disputa fronteriza se convierte en una guerra súbita encarnizada y sangrienta 6 de octubre de 1973 yon kipur el día de la expiación judía los israelíes están en sus casas arrepintiéndose de sus pecados y cumpliendo ayuno la frontera con siria está poco protegida el comandante del 74º batallón de tanques israelí el teniente coronel jair nafsi comienza una patrulla de rutina todo estaba muy tranquilo a mí me tocaba patrullar las posiciones a lo largo del frente a las 12 00 el comandante del puesto de germón me dice ya ir los sirios están retirando las redes de camuflaje de su artillería mica entonces actúe instintivamente di la vuelta con mi jeep reunía a todos mis hombres y les dije escuchar el ejército sirio está retirando sus redes de camuflaje no sé qué significa eso los hombres dejaron el ayuno se subieron a sus tanques y los prepararon y mientras nos dirigíamos hacia nuestros puestos comenzaron los bombardeos la artillería cayó sobre nosotros después los aviones de las fuerzas aéreas sirias nos atacaron siria lleva nueve meses planeando el ataque la inteligencia israelí tenía algunas pistas pero para los hombres que están en el frente es una auténtica sorpresa los sirios han creado en israel una falsa sensación de seguridad los israelíes han visto como los sirios acercaban a sus tropas las preparaban para la guerra una y otra vez pero después volvían a sus bases por eso el 6 de octubre cuando los sirios no se repliegan de vuelta a sus bases pillan a los israelíes completamente desprevenidos israel es un estado pequeño y han perfeccionado el arte de la movilización por eso hay que conseguir lo máximo posible en los primeros momentos de la guerra para no sufrir a todo el grueso del ejército israelí la mayoría de las fuerzas israelíes son reservistas y necesitan 20 horas para movilizarse por lo tanto las fuerzas israelíes en los altos del golán las componen poco más de 6.000 soldados de infantería ligera 60 piezas de artillería y dos brigadas acorazadas de 170 tanques en clara inferioridad por su parte los sirios han reunido a más de 50.000 soldados de infantería 600 piezas de artillería y 1200 carros de combate es una gran cantidad de hombres y armas y además los servicios de inteligencia de israel actuaron de forma negligente los árabes no saben combatir y el resultado fue que se encontraron ante una enorme amenaza me dije qué pasa aquí quién es ese piloto loco qué están haciendo pensé que era un israelí que por error nos estaba bombardeando no me di cuenta de que cualquier avión sirio podía cruzar la frontera y empezar a bombardearnos y entonces me quedé sin habla yo crucé bajo la lluvia de obuses oleada tras oleada y en cinco minutos llegué por fin al borde de la cordillera booster desde donde se veían la mitad de los saltos del golán al principio era algo pequeño pero después vimos como anillos de humo de cigarrillos que lentamente se iban haciendo cada vez más y más grandes y yo lo único que veía de horizonte a horizonte era al ejército sirio entero que venía directamente hacia mí es sólo una escaramuza de una operación mucho más amplia egipto y siria han lanzado ataques simultáneos sobre dos frentes para dividir a las fuerzas defensivas israelíes la misión es recuperar el territorio perdido en 1967 en la guerra árabe israelí de los seis días incluidos los saltos del golán y el sinai la clase política siria se sentía humillada traumatizada y la consecuencia de todo ello fue la guerra de 1973 una acción encaminada específicamente a recuperar el territorio que israel había ocupado la estrategia de siria era emplear una fuerza abrumadora y penetrar en las líneas israelíes en dos puntos después enviar divisiones blindadas a través de esas brechas para avanzar por la meseta del golán y tomar puentes claves sobre el río jordán al frente del ataque sirio se sitúan numerosas unidades del tanque de diseño soviético t-55 este tanque con sus 40 toneladas es pequeño para ser un carro de combate de primera línea y por lo tanto es un objetivo difícil el cañón principal del t-55 de 100 milímetros tiene un alcance de sólo 2.400 metros y no es rival para los cañones de los que disponen los israelíes pero esa desventaja se compensa con la cantidad siria ataca los saltos del golán con más de 1200 t-55 la defensa israelí con sus 170 tanques está en una inferioridad de casi 7 a 1 en el bando israelí el tanque elegido para el terreno rocoso del golán es el shot cal una versión mejorada del carro de combate centurión británico está protegido por un blindaje frontal de 15 centímetros y equipado con un cañón estriado de 105 milímetros preciso a distancias de más de 3.600 metros el shot cal es un rival formidable para el t-55 sirio cuando david fue a luchar contra goliad tomó la decisión de luchar con una onda él sabía muy bien que podía derrotar a goliad si nunca se ponía al alcance de sus armas y desde la distancia le alcanzó con una piedra y le derribó yo sería david los sirios no disparaban desde más de 2200 metros pero yo gracias a mi entrenamiento podía disparar y alcanzar objetivos situados incluso a 5 kilómetros de distancia los israelíes comprendieron que en el terreno de oriente medio donde a menudo te encuentras con campos de tiro larguísimos ser capaz de matar al otro antes de que te maten a ti era una ventaja tremenda por eso los israelíes invirtieron mucho esfuerzo en desarrollar su habilidad con la artillería de largo alcance cuando el ataque inicial sirio en el norte empezó a flaquear los comandantes decidieron improvisar una operación nocturna para ver si recuperaban el ritmo así que avanzaron en plena oscuridad en ese momento tenían una gran ventaja los tanques sirios contaban con equipo de combate nocturno y los israelíes no el resultado fue que en cuanto los sirios empezaron a adentrarse en sus líneas los israelíes estaban completamente desconcertados 6 de octubre de 1973 11.48 de la noche los combates más duros fueron durante la noche estaba oscuro y no se podían encender luces en cuanto encendías una inmediatamente te mataban el mayor problema durante la noche fue que ellos tenían infrarrojos gracias a los infrarrojos sirios los T-55 podían ver en la oscuridad y detectar objetivos situados a 1200 metros de distancia es una enorme ventaja para los sirios la única defensa de los israelíes son binoculares de visión nocturna que detectan rayos infrarrojos hubo un momento en el que estaba mirando para identificarlos moví la cabeza hacia abajo y vi todas las partes del tanque me sorprendí, ¿qué es eso? aparté los prismáticos me los coloqué otra vez en los ojos y vi todas las partes y descubrí que a 200 metros de mí un proyector apuntaba directamente a mis ojos con un sistema infrarrojo que me identificaba y que estaba listo para disparar le grité a mi piloto que había que largarse, que retrocediese disparamos en la dirección en la que venían para que pensasen que les estábamos esperando ellos no sabían que no podíamos ver los sirios se infiltran en las posiciones israelíes durante la noche y la línea que separa a los dos ejércitos de tanques se vuelve más confusa en un momento dado vi un tanque al lado del mío a 10 metros el tanque parecía raro tenía la luz de freno encendida hablé con el líder del pelotón que estaba cerca de mí le dije ahí hay un tanque enciende el foco quiero ver cómo es ese tanque al principio no quería claro pero lo convencí se lo ordené encendió el foco y vi el 55 fue un shock por supuesto le disparé con la luz de las llamas vi otro tanque junto a él y también le disparé tras 18 horas de combates ininterrumpidos los miembros de los batallones israelíes 74 y 77 han mantenido su posición en el norte de los altos del Golán y han pagado un precio terrible centenares de muertos y heridos y 75 de sus tanques destruidos pero para los sirios el precio es aún mayor las bajas se cuentan por miles y han perdido más de 100 tanques pero en campo abierto al sur la ofensiva siria ha tenido mucho más éxito han eliminado a un batallón de tanques entero y han abierto camino para penetrar en el corazón de Israel el futuro no sólo de Israel sino de todo oriente medio está en juego 6 de octubre de 1973 Egipto y Siria atacan a las fuerzas israelíes en dos frentes se proponen recuperar todo el territorio que perdieron durante la guerra de los seis días de 1967 las brigadas acorazadas sirias atacan en dos puntos de los altos del Golán con 50.000 soldados de infantería y 1.200 tanques en el sector norte los defensores israelíes mantienen su posición al concluir el primer día de combates aunque están en inferioridad numérica de casi 7 a 1 y sufren bajas cuantiosas pero en el sur donde el terreno es más abierto los sirios parecen imparables en el sur había dos comandantes sirios muy agresivos avanzaron con su equipo de construcción de puentes cruzaron la frontera y consiguieron acumular tanta potencia de fuego contra las líneas defensivas israelíes en el flanco sur del Golán que lograron atravesarlas 7 de octubre tras una jornada de encarnizados combates la línea sur israelí se desmorona bajo el ataque masivo del ejército sirio a las 8 de la mañana las fuerzas sirias avanzan por la meseta del Golán en dirección a los puentes clave que cruzan el río Jordán la teoría siria era que si conseguían atravesar las líneas israelíes y se hacían lo más rápido posible con los puentes conseguirían evitar que las reservas de israel montasen un contraataque viable desde galilea eran las dos cuando oí la alarma encendí inmediatamente la radio la BBC anunciaba que la guerra había comenzado en Israel se está produciendo un combate entre fuerzas blindadas en los altos del Golán el ejército sirio ha intentado atravesar la línea defensiva israelí y según las noticias se ha encontrado con la resistencia de la artillería y los tanques israelíes llamé a mi unidad a la brigada y me dijeron que fuese inmediatamente que era la guerra las carreteras estaban vacías conduje como un loco la sensación era que nos habían pillado totalmente desprevenidos en el 73 los tanques se guardaban sin munición sin material había que cargar los obuses y sacar todo el material de los almacenes y organizarlos si tienes a tu equipo completo que son cuatro miembros tardas entre cuatro y seis horas en prepararlo debidamente pero ante tanta urgencia no preparamos adecuadamente los tanques todo el mundo fue a los altos del Golán daba igual cuantos tanques tuviésemos si los tanques estaban completamente equipados o no simplemente fueron la inteligencia siria calcula que Israel necesitará 20 horas para movilizar a sus reservas de tanques pero los israelíes lo hacen en 10 durante la noche los reservistas israelíes viajan hasta el campo de batalla se organizan apresuradamente en unidades y se lanzan al combate contra los sirios en las primeras horas del 7 de octubre los primeros tanques llegan a los altos del Golán a primera hora de la mañana avanzamos hacia el enemigo ya dentro de los altos del Golán empezaba a amanecer y vimos muchos tanques fue como si nos quitásemos la venda había que hacer lo que fuese necesario no te lo piensas no te lo piensas demasiado abrimos fuego pero hay que hacer alineaciones de dirección para ajustar la boca del cañón con la mira del telescopio aunque nosotros no pudimos hacerlo porque salimos a toda prisa también es posible hacer las alineaciones en combate pero son mucho menos precisas aunque mejor eso que nada les dimos a unos cuantos tanques y poco después vi una nube de polvo enorme que llegaba del suroeste y cuando esa nube se acercó más resultó que era una numerosa fuerza siria de tanques T-62 para los israelíes se produce una nueva incorporación preocupante al campo de batalla el T-62 es una versión mejorada del T-55 las mejoras incluyen un blindaje frontal de 240 milímetros y un motor más grande de 581 caballos de potencia pero la mayor amenaza es el cañón principal de 115 milímetros del T-62 su diseño de animalisa aumenta la velocidad en la boca lo que le da un alcance de casi 3000 metros entonces sinceramente empecé a sentir que me había convertido en un blanco porque los obuses caían a mi lado o me pasaban por encima y aterrizaban detrás de mí el primer proyectil se va a largo el siguiente se queda corto y el siguiente te alcanza así que recogí la rampa de disparo y busqué una nueva posición comenzamos el combate con unos cinco o seis tanques contra una fuerza siria muy numerosa lo único que podíamos hacer era intentar luchar para ganar tiempo pero ellos simplemente nos obligaban a retroceder cuatro brigadas sirias 350 tanques superan a los defensores israelíes y avanzan hacia los puentes que cruzan el río Jordán mi batallón se encontró con ellos en la carretera que asciende desde el valle de Beteja hasta los altos del Golán los primeros tanques de nuestra columna no los vieron solo los últimos tanques pudieron verlos y empezaron a disparar el comandante gritó ¿por qué disparáis? estamos en nuestro territorio le contestamos ahí hay sirios no podíamos creer que hubiesen llegado tan hasta el oeste su problema era que el T-55 solo tiene cinco grados de margen de inclinación eso significa que el cañón tiene un ángulo inferior limitado y esa es una desventaja a la hora de apuntar a un enemigo que se acerca desde abajo aparte de eso los tanques israelíes ShotKal tienen un grado de elevación más amplio que les permite alcanzar a un objetivo a más altura tenían que exponerse si querían contar con inclinación suficiente para dispararnos y cuando se expusieron les disparamos y de esa manera conseguimos detenerles el verdadero problema fue simplemente que los oficiales sirios permitieron que las reducidas fuerzas israelíes neutralizaran la única acción que sin duda habría asegurado la victoria para Siria la toma de los puentes del río Jordán las reservas israelíes del 39º batallón detuvieron a la primera división blindada Siria en la carretera de Beteja pero poco más al sur la ofensiva Siria sigue adelante sin oposición 40 tanques de la brigada mecanizada 132 avanzan hacia el este hacia la pequeña localidad de Elal recibí órdenes de dirigirme a Elal y sellar lo que se conoce como posición Elal es una posición entre dos cañones muy profundos de aproximadamente kilómetro y medio de ancho el ejército que ocupa y controla esa posición controla todas las rutas que llegan al mar de Galilea sobre las nueve de la noche a través de mis prismáticos empecé a ver nubes de polvo ves las nubes de polvo antes de oír el ruido y a través de mis prismáticos descubrí movimiento en la distancia a unos 5 kilómetros ese movimiento en la distancia es una brigada entera de tanques sirios su misión es ocupar la franja occidental de los altos del Golán que dan al mar de Galilea desde aquí las llanuras de Israel están prácticamente indefensas y a merced del avance sirio si tienen éxito y no superan los sirios habrán llegado al mar de Galilea entonces comprendí que la derrota o incluso la retirada no sería solo mía sería fatal sería fatal 7 de octubre de 1973 han transcurrido 20 horas desde el ataque sirio al territorio ocupado por Israel de los altos del Golán en el escarpado y rocoso territorio norte dos unidades de tanques israelíes intentan repeler a los sirios pero en el terreno más llano del sur del Golán un gran número de blindados sirios ha pasado por encima de los israelíes y continúa su camino hacia los puentes del río Jordán sobre las 9 de la noche más o menos a través de los prismáticos empecé a ver lo que en las fuerzas armadas llamamos nubes de polvo este movimiento era cada vez más claro y empezamos a identificar a los tanques sirios se estaban acercando y se habían parado a una distancia de unos 800 metros entonces empezamos a ver los ataques la meseta de Elal es absolutamente plana era como si hubiesen puesto los tanques sobre una mesa de billar y hubiesen dicho adelante ya podéis jugar ves a una distancia enorme no hay donde ocultarse y lo único que puede salvarte es tu destreza tu habilidad y no quedarse quieto nunca yo siempre me aseguro de que los tanques que están conmigo no disparen más que una bola al objetivo lo que vienen siendo dos o tres proyectiles uno tras otro disparamos uno y ajustamos después disparamos y después cambiamos de posición para alcanzar a un objetivo tienes que pararte y quedarte quieto después alineas la torreta con el tanque enemigo introduces las coordenadas según tus cálculos y después cuando todo el mundo dice preparado yo doy la orden de disparar los israelíes maniobraban constantemente iban de una posición de disparo a otra a toda velocidad la mayoría de las unidades blindadas sirias no maniobraban simplemente avanzaban hacia los israelíes esta es la gran diferencia entre los ejércitos sirio e israelí los sirios cuando conquistan un territorio se agrupan una táctica que puede estar bien pero que es fatal si necesitas maniobrar la simple realidad es que los tanques sirios no son rival para sus equivalentes israelíes los israelíes han recibido ya lo peor del fuego sirio y ahora están en posición y con las suficientes fuerzas de combate para empezar el contraataque empezamos a movernos unidad a unidad y yo me encontré solo en un momento dado había dos colinas y yo estaba en el valle que había entre ambas junto a la localidad de Hujnia entonces vi un regimiento que estaba repostando o reponiendo munición y empecé a dispararles y vi algunos tanques sirios abandonando las colinas entonces empecé a dispararles uno por uno porque estaban unos junto a los otros muy muy cerca el blindaje sirio tiene dificultades para repeler los proyectiles Hesh de cabeza altamente explosiva se trata de unos obuses de metal fino rellenos de explosivo plástico cuando impactan se aplastan contra el objetivo y explotan creando una onda expansiva que destroza el interior del tanque creo que destruí unos siete tanques antes de que empezasen a moverse y comprendiesen que les estaban disparando devolvieron el fuego nuestro tanque empezó a arder cuando evacuamos el tanque y estábamos a unos metros nuestro tanque explotó los israelíes en inferioridad numérica retroceden y se reagrupan y los sirios se preparan para la ofensiva final a última hora de la tarde del 8 de octubre han formado una división acorazada completa más de 250 tanques en Jusnia un pequeño baluarte en el sur del Golán que está a punto de convertirse en la zona cero de una de las grandes batallas de tanques de la historia 9 de octubre de 1973 para los sirios este era su último baluarte en los altos del Golán y por primera vez desde que había comenzado la guerra había un plan para un ataque organizado con artillería y con cazas la artillería empezó a atacar Jusnia y nosotros en dos escuadrones de tanques empezamos a avanzar atravesamos la zona del oleoducto y llegamos al pueblo estaba atardeciendo apenas quedaba luz y vimos el pueblo entero en llamas explosiones y la mezquita de Jusnia que estaba en medio de todo aquello avanzamos con los tanques y los sirios no escaparon cuando empezamos a atravesar el pueblo dejaron de dispararnos pero era peligroso porque todo explotaba y ardía a nuestro alrededor era dantesco inconcebible un infierno y entonces del interior del pueblo salieron tanques y camiones sirios estaban aterrorizados intentaban escapar yo vi un tanque sirio y no tenía muy claro que pudiese escapar entonces su torreta empezó a moverse en mi dirección pero mi cañón y mi torreta estaban muy lejos y yo tenía muy claro que no podría alcanzarle él me alcanzaría primero y si lo hacía yo sería historia un oficial de mi batallón disparó un obús los sirios corrieron las reservas israelíes destruyen más de 200 tanques y frenan la gran acometida siria en la tarde del 9 de octubre los israelíes han recuperado la mayor parte del Golán Sur en el frente norte siguen luchando para detener a las fuerzas sirias en un lugar que pronto será conocido como el Valle de las Lágrimas 9 de octubre de 1973 en ese momento nos encontrábamos en las posiciones que controlaban el Valle de las Lágrimas que teníamos ante nosotros para entonces la unidad 7 se había retirado y yo me encontré solo con 6 tanques en aquel momento decidí que la mejor opción sería adoptar una posición defensiva en la otra ladera entonces ordené parar inmediatamente a los 6 tanques y los fui desplegando por la ladera de la colina que estaba situada justo detrás de nosotros podía ver perfectamente el humo de los escapes de los tanques sirios que estaban en la colina mantuvimos la posición debíamos mantener la posición defensiva debíamos aguantar como fuera y les dije a mis hombres ¿veis eso que se está moviendo al otro lado de la colina? tú encárgate de esos tres tú de esos dos y tú de aquellos y esperé mientras los sirios se acercaban hasta la colina permitía avanzar a los sirios que se dirigieron hasta lo alto con los cañones de sus tanques apuntados hacia arriba y les esperé la batalla se desarrolló a poca distancia a unos 300 o 400 metros y pudimos detenerlos antes de que avanzaran hacia la carretera principal tras la batalla una vez que detuvimos al ejército sirio solo nos quedaron dos tanques en este lado en las estribaciones del monte Germonit todavía podemos ver hoy en día el famoso valle donde el comandante del 77 batallón el coronel Cajalani mantuvo su posición y bloqueó el avance sirio por este valle cuando llegué a dos kilómetros de las colinas vi en la distancia tanques israelíes ardiendo y otros tanques rodeándolos eran los tanques sirios y yo llevé los míos al valle fue impactante llamé a mi comandante y le dije si tiene tanques en la zona envíelos inmediatamente 9 de octubre de 1973 los tanques israelíes y sirios llevan luchando en los altos del Golán tres días y ambos bandos han sufrido bajas considerables las tropas sirias superaban en número a las israelíes y rápidamente lograron ventaja pero los israelíes contraatacaron con sus reservas el tiempo se acaba para el ejército sirio realizan un último intento de atravesar las líneas defensivas israelíes en el norte lanzando a una división blindada a la batalla los sirios tienen 200 tanques la mitad son T-62 y los israelíes cuentan con menos de 30 centurión yo sabía que las fuerzas principales estaban detrás de la colina si llegaban a coronarla nadie podría detenerlos se lanzarían hacia Galilea así que yo decidí avanzar tomar las colinas y atraparlos en el valle es una táctica desesperada y la única posibilidad que tienen los israelíes deben recuperar las posiciones de fuego que tenían preparadas para ello tendrán que recorrer 800 metros por campo abierto bajo el fuego sirio les ordené avanzar como indicaba el manual nadie se movió y yo decidí pasarlos a todos a mi frecuencia a mi radio todos los artilleros oficiales pilotos y comandantes de repente escuchaban mi voz y yo les dije mirad a los soldados sirios están luchando muy bien miradlos mirad que motivados están que nos ha pasado a nosotros hay gallinas en mi unidad vamos moveos yo me moví primero después otro tanque se unió a mi y otro más recé a Dios para que me permitiese llegar a lo alto de la colina donde podríamos pillarlos y de repente otros llegaron a las colinas y nosotros también el valle estaba lleno de tanques y disparamos como locos en el momento en que nos situamos en posición de disparo y ellos entraron en el valle para nosotros fue más fácil dispararles a todos yo luché para sobrevivir algunos de ellos se pararon dispararon y acabaron con mis tanques sobrevivieron tres cuatro tanques no más recuerdo que intenté contar todos los tanques que neutralizábamos y no pude eran muchísimos la esperanza de siria de reconquistar los altos del golán llega a su fin en el valle de las lágrimas el 11 de octubre los israelíes lanzan su propia ofensiva sobre siria el 23 siria capitula la batalla por los altos del golán ha terminado por fin estamos ante comandantes israelíes competentes que piensan mejor que se mueven mejor que luchan mejor que sus rivales sirios pero no hay duda de que los sirios lucharon con una increíble valentía lanzaron ataque tras ataque tras ataque a pesar de las temibles defensas israelíes y en muchos casos murieron intentándolo fue una guerra sin cuartel y ninguno de los dos bandos dio ni un paso atrás la guerra árabe-israelí de 1973 dura solo 16 días se cuenta entre las más sangrientas de la historia de los combates de carros blindados los campos de batalla quedan sembrados con los restos de los tanques los israelíes pierden entre 400 y 500 los dos países árabes entre 1200 y 2200 pero la auténtica tragedia es el coste humano en ambos bandos 21.000 muertos y decenas de miles de heridos más la mayoría de amigos que perdí en la guerra tenían 19 20 años no más yo los vi luchar de una manera increíble y me sentí muy orgulloso y me sentí Gracias por ver el video.